He aprendido a estar en campos de batalla Y aprendí a que no me toquen las balas Esculpí una estatua de hielo en el mismo infierno Y así aprendí a nunca más desconfiar de mí No me digas, no me digas nada De que tampoco les dirás mañana No me digas que no quiero más Mentiras en la misma cama Si antes experimentaste el rechazo De saber que el mundo siempre está cambiando La neplina se instala en la mente De quien la reciba La vida que te tiene acá Exige libertad No me digas, no me digas nada Sé que tampoco les dirás mañana No me digas que no quiero más No me digas en la misma cama No me digas, no me digas nada No me digas, no me digas nada Solo me digas nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!